y amigos de la familia miguel gila nuevamente porque para que alguien que es crack de la comedia o que era de la comedia española era espectacular entonces vamos a reaccionar a uno son este que él hizo llamado el juez del año 1888 el sí yo no hagámosle vamos a reaccionar los de inmediato y bueno no estás ya pero hay no tú eres una cosita así caminadora como tomas así go go bueno pasamos a presentar a nuestro próximo invitado que hoy no sé si viene con boina o sin ella da igual ante su incomparable humor siempre hay que quitarse el sombrero con ustedes gila miguel gila espectacular muy bueno todo el mundo de pie que entra el juez soy yo el siguiente el siguiente caso a ver que pase el que sigue que el de la vez que entrela pues el pie estudia de pie pues siéntese y pongas de pie tengo un día hoy que jura decir la verdad y nada más que la verdad se lo juro por mi padre o sea de café según según consta en el periódico de este del día en la página sucesos el que dice llamarse cecilio fonseca monteagudo de cuantos años tienes tú 30 30 de 30 años de edad no me mentirás aprovechando un descuido de la mujer la metió un martillazo en la frente que la dejó tiesa tú te crees tú te crees que esto está bien y yo si no fuera juega a mí a mí a mí no me da la mata por la matado pero soy el juez no comprende te tengo que juzgar ahora a la mente de mí leer el artículo para verlo la condena que tengo que echar si es que dais un trabajo que no que no hombre por dios tiene que no operar el artículo y tú no sabes que no se puede matar a la mujer del prójimo que lo dice el catecismo sino que no le digo yo pero no le doy nada o sea todo aquel todo aquel ciudadano adulto que matara o matare a su mujer siempre y cuando no lo haga en defensa propia siempre y cuando no lo hagan defensa propia será condenado a un a una pena me da la pena que me da mis tendientes que condenar es que es muy incómodo llegar porque roncaba no se puede matar la mujer así no se puede porque las mujeres son buenas y mañana está el malo y tu cuello está el malo y todo es el malo dime quién es yo soy el cuello quién es ah hola cariño sino que estoy jugando aquí a uno que ha matado a la mujer fíjate pues porque roncaba porque roncaba no es que estaba en la peluquería y venía pero bueno por esa cara llegaré porque tengo aquí la juición madre mía está esto de bote en bote sí pues tú qué haces pues ponme una juilla con chorizo hago un pómulo sí porque llevo un día que y luego este quién uy como vaya como dile que se tome la sopa como no se tome la sopa para saber quién soy yo dile que se ponga mi hijo le voy a meter a este ¿cómo que no te quieres tomar la sopa? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? a mí también me da asco y me la toco ¿eh? la hace tu madre pues te la tienes que comerte de asco o no te da asco ya está hombre ¿a usted le gusta la sopa? sí a mí nada yo quiero la sopa la hace mi mujer y dice que es rica prueba de la prueba no cuando no me dé claro porque si me dé jo es lo que hace tiene dime bueno ya se le he dicho que se tome la sopa de acuerdo no yo cuando termine los juicios voy para allá sí voy a condenar a este no el que ha matado a la mujer no eso no está ya se lo he dicho yo que no está bien porque fíjate yo te he matado a ti alguna vez ¿eh? y no y no y no tenía que no tenía motivo porque esto está esto está es sí y si me vamos pues ya lo paso todo de largo y ya está bueno 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 mi vida bueno sí 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 y no me llame más aquí a la oficina donde trabajo bueno de acuerdo adiós esto las mujeres es que hay que matar a la mujer es que no pero es que no puede ser esto no perdón yo ya no sé ni lo que digo y considerando que el 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 infrascrito o el o el acusado mató a la mujer sin hacerlo en defensa propia solo por el motivo de de un ronquido insignificante sería como una moto porque yo la conozco cuando ronca y declaramos culpable de de asesinato en tercer grado al y le condenamos la actriz está aquí se aguanta la risa de asesinato por elante te vas a tirar ahí no te digo cuando cuando salgas de asesinato son 30 años 30 años y un día lo mejor un día y 30 años te lo digo así para que se te haga más corto al revés está de acuerdo porque 30 años un día cuando llevas 30 años y solo me queda un día comprendes y de otra manera con llevar su día diría uy me quedan 30 años no va algo para esto, no va algo oye impresionante señor Miguel Gilano esto es humor negro hay que entenderlo como humor hay que entenderlo como humor Miguel Gil estaría canceladísimo con este sí, claro, pero yo no lo entiendo como humor sí, claro, obvio, además en esa época tiene mucha razón por estar matado por un ronquido y tú que pareces una motosierra es que Jimmy ustedes lo oirán no, pero tú me dices, yo me acomodito y yo me acomodito y ya no, pero no es así nomás él, ah, ah, y yo mi amor está roncando mi amor, perdóname, perdóname, perdóname amiguísimos, pues se les quiero un montón qué gran video, me gustó mucho entendiéndolo como humor, ¿no? obviamente, es humor y de humor de hace cuantos años hay que entender el contexto y todo pues para decir tal cosa o sea, hoy en día muchísimas muchos videos no envejecieron tan bien realmente pero estuvo bien, me gustó pero estuvo bueno además no lo sentenció no fue capaz de sentenciarlo hay una perfección porque será chicos, se les quiero un montón a la próxima próxima video chau, 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 chau 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 Gracias por ver el video.